...de guerra. Y ante la guerra, el país tiene que adoptar las decisiones apropiadas. Días de terror. Represalias y detenciones en París. Una redada logra capturar a supuestos terroristas este miércoles. La ofensiva aérea coordinada entre Francia y Rusia persiste sobre ISIS en Siria. Bombardear no vas a solucionar el problema, necesitas inteligencia. La negociación multilateral de los actores pueda solucionar los conflictos. Las posibles soluciones. Expertos analizan la crisis de Europa y Medio Oriente. Creen que la solución ideal no es la intervención militar. Sugieren convocar a elecciones inmediatas en Siria. Hubo una huelga de más de un mes, donde muchos médicos profesionales vinieron a trabajar, pero que lamentablemente les descontaron a todos. ¡Otro día de paro! Médicos de la Caja Nacional de Salud dejan de atender a sus pacientes en reclamo por descuentos que les hicieron por otro paro en el 2012. Hay centenares de afectados. Lluvias por debajo de lo normal en la región sur del Chaco o incluso sectores específicos del altiplano. ¡El más intenso de los últimos 60 años! Analizan el posible impacto del fenómeno del Niño. En Bolivia afectará al Chaco Oriente y parte del altiplano de diferentes maneras. Coordinan acciones de prevención. La oposición, y esta vez encabezada por el senador Ortiz, lo que está haciendo es patear oxígeno. ¡Patean oxígeno! La respuesta del MAS por la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opositores intentan frenar el referéndum por la vía legal. Cualquier otra instancia por responsabilidad solamente puede hablar de un presunto daño. ¡Aún faltan auditorías! La interventora del Fondo Indígena brinda informe en el Legislativo. Aseguró que su trabajo no está concluido. Opositores creen que hay afán de protección. La familia boliviana está acostumbrada a realizar diferentes compras en los centros comerciales y siempre con la de moda que no sean víctimas de los antisociales. ¡En marcha el Plan Papá Noel! La policía ejecuta controles de seguridad ciudadana. Alertan sobre la proliferación de antisociales por el fin de año. Desplegarán efectivos en lugares concurridos. Río Grande, Dorado, Akiu, Incahuasi y Margarita. Podríamos tener 13.45 TCFs. Aseguran que habrán más recursos. Con la ley de incentivos, algunas regiones percibirán hasta ocho veces más ingresos según el gobierno. El incremento de las reservas del campo Margarita es el segundo factor. Piden investigar supuesta extorsión. La ministra anticorrupción se refiere a los casos de autoridades judiciales investigadas. Pide redactar una nueva norma para que filmaciones y grabaciones de celulares sirvan como pruebas. Bienvenidos a Notivisión. Notivisión. Comhechinko y Margarita. Del 5 Tijo. Comhechinko. Cuidado importante. Gracias.